Bueno, hechas las presentaciones, yo voy a comentar desde izquierda a derecha una breve bio de cada uno de los tertulianos presentadores aquí, para que todos tengamos claro por dónde vamos cada uno, cuál es la experiencia, el expertise, y luego ya pasamos al tour. Fernando Soto, el director comercial Open Room, nuestro primero a mi izquierda, ha pasado muchos años en el mundo de la distribución, de la intermediación, desde Open Room a guardar la comercialización online de los establecimientos hoteleros, la gestión del revenue management, de forma externalizada y ofrecen soluciones tecnológicas de última generación, como es el motor de reservas Open Funders propio. Mary Chell, fundadora y CEO de Hotel Store, tras varios años como revenue, que ya ha estado ahí en la batalla, fundó en 2016 Hotel Store, que es una empresa pionera en la gestión del revenue management de forma externalizada para hoteles independientes y pequeñas cadenas. Durante los últimos 15 años ha implementado el revenue management en más de 140 establecimientos y gestionan actualmente 80 clientes en más de 24 ciudades. A mi derecha, José María Ramón, CEO de Newbookings, Ibicenco, licenciado en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster de la Universidad Autónoma de Barcelona por el Instituto Candelán de Tecnología. Actualmente CEO y fundador de varias compañías de software, marketing, consultoría turística del año 2002. Disfruta innovando y solucionando problemas, algo que tenemos en común, y procesos mediante de la tecnología también. Gina Mateis, CEO de Paratitec, es una apasionada del sector hotelero, CEO de Paratitec y fundadora de Data Seekers. Posee una dilatada carrera en el sector turístico, hotelera por vocación y ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad, tanto en hoteles como agencias de viajes de una visión, en las dos partes, también del lado oscuro. Centra sus esfuerzos en conseguir incrementar la venta directa de los establecimientos hoteleros y su objetivo es optimizar los ingresos a través de soluciones tecnológicas específicas de la humanidad. Y por último y no menos importante, tenemos a Joan Rivas, CEO de GNA, licenciado en Sociología y en el evento de la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el 95 año de fundación de GNA, acompañado de un gran número de empresas en la definición y ejecución de planes de crecimiento de la red. Hechas las presentaciones, vamos a pasar al turrón. Sí me gustaría, como esto es un formato de debate, cuanto menos intervenga yo, pues será un mejor síntoma de que la conversación y el debate es espontáneo. También me gustaría abrir el turno desde ya a todo el público, ¿vale? para que no tengamos que esperar a los últimos 5 o 10 minutos a hacer una pregunta y que se nos pase el momentum. Así que en cualquier momento podéis levantar la mano, cortamos, la azafata es muy amable, ya está equipada con el micrófono para que podáis intervenir desde el momento cero. Pues como decía, ya avanzaba al turrón. Tenemos una mesa que se llama maximización del canal directo. Bueno, empecemos desde mi izquierda. Fernando, ¿qué es para ti la maximización? Porque aquí todo el mundo hablamos de maximizar, de evidentemente todo. Si yo preguntara ahora mismo a quién quiere maximizar su venta directa, todos levantaríamos la mano. Pero ¿qué es para ti maximizar la venta directa? Claro que maximizar la venta directa es incorporar a los canales estratégicos de la promoción de la venta de un hotel, la venta directa, la redundancia como tal. Está claro que el tema de la venta directa tiene el componente claro de tener un menor coste de distribución inicialmente, por el tema de las comisiones que tienes que pagar a las agencias de viajes y a los diferentes educadores con los que intervienes como tal. Y luego vas también a tener el cliente de primera mano, en el sentido de que ya controlas o tienes información de él desde el primer momento por cual puedes interactuar de una forma clara con él. Entonces la maximización como tal creo que llevan dos componentes. El tema de rentabilidad económica es mucho más rentable para el hotel, el cliente que accede a través de tu página web como tal. Y luego el componente también, hablamos de la fidelización, de lo que es el trato con el futuro huésped con el que se va a alojar en tu hotel como tal. Bueno, para mí la maximización de la venta directa es tener muy claro el establecimiento que tienes, todos los establecimientos son iguales y tener muy claro cuál es tu tanto por ciento de intermediación que sería saludable para tus ventas y a partir de ahí trabajar al máximo en ambas líneas. Tenemos una buena estrategia de ventas de revenue management para conseguir esa maximización de las ventas a través de estrategias concretas para tu venta directa y paralelamente un buen trabajo en el parquete digital y comunicación para complementar esa estrategia y todo vaya a la mundo. Perfecto. Yo ya me estoy notando evidentemente cosillas para avanzar ahora mismo al debate. José María. Muy bien. Para añadir quizá algo más de lo que han comentado Meritxell y Fernando, creo que todo el mundo ya sabe lo que es maximizar la venta directa. Al final lo que el hoteler requiere es ganar más. Sea venta directa o sea por otros canales, pero es aumentar su EBITDA al final de año. Entonces se hable de venta directa porque, como bien se ha comentado, es el canal que quizá tiene ahora unas menos comisiones. También se habla mucho de herramientas tecnológicas, de estrategia y tal. Yo lo que quiero comunicar a los hoteleros es que ni estrategia ni herramientas tecnológicas es un botón que se le da y vais a salir aquí con vamos a hacer esto y vamos a vender más, sino que es una planificación de todo, de por un lado donde queremos ir y luego cómo abarcarlo. ¿Quién? Bueno, a mí me gusta, yo en este caso voy a discrepar algo con mis compañeros, voy a ponerme al lado de hotelera. Nosotros hablamos de mix de distribución saludable, es decir, primero necesitamos los datos, es decir, saber qué hotel tenemos, cuántas habitaciones tenemos, dónde está buscado, un cierto tipo de información básica. Una vez tenemos todos los datos, es cierto que todos queremos maximizar nuestra venta directa, pero no todos los hoteles pueden vender el 100% de su hotel a través de la web, ni el 70, ni el 60, ni el 50, ni el 40. Y hay veces que la venta directa puede salir más cara que vender a través de otros canales. Entonces tú tienes que tener muy claro hasta dónde puedes llegar tú para que realmente te sea rentable. Entonces, pues, venta directa, maximizarla. Evidentemente, tenemos que intentar redireccionar todas aquellas reservas que podamos de otros canales tipo booking.com, tipo Xperia, tipo Amoma, hacia tu página web, hacia tu call center o hacia reservas directamente en mostrador. Pero siempre y cuando no te suponga un coste superior a las comisiones que te pueden cobrar los otros canales. Muy interesante. Juan, esta última ronda... Sí, algo que nos sumen de las aportaciones, ¿no? Y para nosotros el maximizar el tema directo es básicamente, lo que habéis dicho todos en conjunto, utilizar todas las posibles acciones que hay tecnológicas y estratégicas para llegar a sacar la máxima utilidad neta de nuestro establecimiento. Por tanto, es básico poder analizar con time, con herramientas tecnológicas, qué rendimiento nos da cada canal o cada acción que hacemos para trabajar el canal directo. Es evidente que si estamos generando news con un coste de un 25% por reserva, vamos a desestimar esa acción por el canal directo. Pero si estamos haciendo acciones de SEM con un coste del 6%, igual vamos a retar. Por tanto, es el conjunto de acciones posibles que podemos desarrollar para sacar la máxima utilidad neta de nuestro establecimiento, ¿no? Y además irse reventando progresivamente porque al final hay una constante de variables que queríamos incorporar para la máxima utilidad neta de ese canal. Me gusta que hayáis introducido ya el concepto variables a tener en cuenta porque esto es un algoritmo, al final yo lo veo en clave algoritmo. La maximización de la venta directa, aquí yo lo introducía Merichel, no es trasladar toda la venta a nuestro canal directo porque si hablamos de eficiencia, lo más eficiente es el modelo que tienen en Canarias, tu operación es el 90-95%, no tienen el bastamento de marketing, no tienen el bastamento de comunicación, lo cobran todo por adelantado y apalancan los costes y a disfrutar que estamos en Canarias. Entonces, si hablamos de eficiencia, la tu operación es el modelo más eficiente, estaremos todos de acuerdo. Y es más rentable. Y es más rentable. No, si queremos vivir tranquilos, quizás sí. Es una variable a tener en cuenta. Aquí hay que ver si realmente el hotelero lo que quiere es ganar más dinero o lo que quiere es tener tiempo, ir a pascar o ir en bicicleta. Entonces, allí sí que ni empresas de tecnología ni de estrategia pueden decir nada, al final es lo que quiere el hotelero conseguir. Exacto. Lo que pasa es que, y esto es un discurso que también se oye muy a menudo en la venta directa, es la patasea, la venta directa, además lo introducía Joan, si alcanzamos unas acciones de SEM por debajo de un determinado porcentaje, a ese determinado porcentaje del sí por ciento le estamos haciendo trampa porque no estamos imputando los costes que supone para alcanzar esta venta directa un departamento de marketing con un director, con técnicos que trabajen, un departamento de comunicación con un director y técnicos que trabajen y además dotarle de cierto presupuesto porque las cosas no salen solas. Esos costes también los tendríamos que trasladar o no a la venta directa para poder comparar peras con peras y ios con ios, ¿no? Porque si no, estamos haciendo eso. Correcto. Yo se me planteamos la rentabilidad neta, por tanto, sacando todos los costes necesarios para conseguir esos porcentajes. Hay cifras interesantes y creo que todos estamos analizando diariamente qué nos cuesta cada canal o eso deberíamos hacer, pero es fácil llegar a un gasto consolidado entre el 9 y el 11 por ciento por venta directa y eso es la cifra realmente fácil de conseguir. Por eso estamos adotando ahí todos los costes pañonados de personas. De agencias, de campañas, de, por tanto, de, creo que al final tener referencias de porcentajes que nos cuesta nos sitúa un poco en donde nos encontramos, ¿no? ¿Cuánto vendo yo por el canal directo? ¿Cuánto venden hoteles parecidos al mío, no? ¿Cuánto saco de una acción por news? ¿Cuánto trabajo me vas a instalar aquí? Yo creo que tener datos nos permite comparar y saber si nos situamos en una franja saludable. Absolutamente, al final el analizar y conocer tu establecimiento de verdad, ¿no? Por dentro, con los datos. Yo me hago, no sé, veo muchísimo hoteleros que hacen acciones, acciones por esta obsesión y que está como tan de moda que hay que vender directamente, pero al final pierden un poco el norte y acaban teniendo, las ventas de la página web, costes más elevados que vender a través de Booking, ¿no? Pues, o sea, estamos analizando las cosas que estamos haciendo. Al final el resumen es analizar y tener muy claro las acciones que haces, analizarlas después, ha sido rentable o no ha sido rentable. Porque es que al final si no vas haciendo cosas, acciones, sin ningún sentido. Y quizás una estrategia. Sí, igual tienes un 60 de venta directa, pero resulta que te está costando más que vender a través de Booking. Y quizás una estrategia a lo largo del tiempo, ¿no? Porque... Bueno, también creo que aparte de la rentabilidad directa que puedo aportar, pues lo que estoy diciendo, una cosa también importante desde el punto de vista a nivel de... Es la fidelización o la gestión con el cliente, con el huésped, futuro que puedas tener. A veces es difícil cuantificar, porque no cabe duda, en el momento que tienes a alguien que se ha interesado por tu establecimiento, pero desde tu página web, ya puedes interactuar con él. De otra manera, con la turoperación o con las otras agencias, realmente cuando puedes empezar a tratar con ese huésped, con ese cliente, es en el momento que llegan al hotel y se le haces una buena reflexión a nivel de que te rellena el CARDEX, que puedes nutrir veces desde la información. La venta directa también creo que aporta ese tipo de conocimiento, ¿no? De que también está tan de moda ahora del web experience y del usuario y el conocer a ese cliente que vas a tener. A ver, insisto, estoy totalmente de acuerdo con el tío, pero hay un punto de añadir a la mejora de lo que puedas suponer, no solamente en incrementar tu rentabilidad en la venta, sino de poder estar interactuando con el cliente y contarlo con tu base de datos propia, digamos, para hacer campañas previas a que pueda llegar o posteriores de que se haya ido. Con lo cual, ¿cuánto nos costaría también comprar esa base de datos? Si hablamos de datos económicos de un cliente que además ya se interesa en tu establecimiento, en tu zona y además, si has tenido una buena reputación, seguramente será un gran prescriptor, no por su repetición, sino porque puede prescribir el producto. Entonces, ese también es un punto, un elemento difícil de cuantificar para ver cuánto reduciría ese coste o cuánto me subiría como tal. Entonces, aparte de la rentabilidad, que yo creo que es una cosa clara y totalmente de acuerdo, no me puede, o sea, que me cueste mucho más que el coste de distribución a través de los canales actuales, pues no tiene mucho criterio si son algunos de rentabilidad. Por eso digo que a veces también hay que tenerlo en cuenta y que dentro de esa estrategia más que necesaria, porque también apuntamos, además no es doy a botón y demás, requiere una planificación previa y una toma de decisiones que va a plantear cambios a medio y largo plazo si quieres potenciar ese tipo de cosas. Y hay que saberlo, como bien apuntaba ella, es una cuestión de decir, hay hoteles que a lo mejor su posibilidad real de poder llegar a una venta directa hay que cuantificarla en qué porcentaje pueda estar, no se nos puede ir la olla de esa sentida, que saben muy bien dónde estamos, qué tenemos y qué queremos ser de mayores, por cierto, buena manera. Hay hoteles que dependen mucho de tu operación por una cuestión geográfica, cómo llevo hasta allí, si los grandes turo operadores son los que tienen los aviones y la oferta de... no, solo un poco que, igual que el de los Vicenco y el de Mallorquí, quiero decir, eso lo hemos vivido muchas veces, cómo llegan a Mallorca, si tienes una afluencia de vuelos de seat only importante, la venta directa puede crecer como tal, si estás en destinos donde el cómo llegar está en manos de cuatro operadores, tu venta directa va a ser mucho más limitada, Entonces, creo que hay que valorar en esos puntos de definir quién es el que puede vender más o quién puede vender menos, esas situaciones de geolocalización, muchos componentes que seguro los que hacemos re-menú tenemos en cuenta para poderlo definir igual que todos vosotros. Me interesa mucho, me lo que has abierto, variables, qué variables tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar una estrategia corto, medio, largo plazo. Se han tocado, han aparecido aquí fidelización, destino, ahondar. Bueno, hay muchas, muchísimas, muchísimas, para ver el debate había el tema de maximización de carga directa y yo creo que las principales son valorar las variables del coste de adquisición de carga, pero a partir de ahí necesitamos tecnología para poder tener todos los datos posibles, para empezar a analizarlos todos de una forma además automática, que no sea fácil y eficiente. El modelo de turismo va hacia una tecnificación absoluta y lo estamos viendo, ¿no?, cómo se gestionan los clientes, cómo se alarga ese ciclo de vida en función de la tecnología en la que dispones, por tanto variables como anticipación de compra, geolocalización, verla, cómo percibe la experiencia del usuario, darle un montón de variables, variables que las cubren todas las tecnologías disponibles que tenemos en estos momentos, ¿no? De cada variable es, creo que es la única vaca de establecimiento, cada uno tiene su realidad como tal, entonces hay algunas que son coincidentes, el tema de la operación que comentábamos, pues está claro que para un establecimiento en la relación en la tarota o en la tarota es bastante común, pero nada tiene que ver a lo mejor con un hotel en Benidorm o un hotel en Barcelona. Son diferentes y hay algunas que está claro que son comunes, pero creo que cada uno, como Ben apuntaba, hay que ver qué es la realidad de cada uno de nuestros establecimientos. Yo creo que es muy útil conocer datos de tu plaza, de tu ciudad, de tu competencia, cuál es el tanto porcentaje de intermediación saludable para tu establecimiento. O sea, los datos, si no los puedes comparar con los demás, hacer un poco de benchmarking, no sabes si es bueno o malo. Tengo un 20% de intermediación. Bueno, si es bueno o malo, pues depende, ¿no? Depende del tipo de hotel, depende de donde estés, depende del mercado. ¿Y de dónde sacamos esos datos, McChair? Pues hay asociaciones hoteleras, tienes consultorías como STR Global, como Deloitte, cuando te haces tus medias, coges tu concepto competitivo y sabes, pues... Porque partimos de la base que los hoteleros no mienten a la hora de... Bueno, pueden mentir, pero tampoco mentirán los 80%. Piadosas, piadosas. Me gustaría añadir, ¿no? Estamos, todo el mundo seguro que ha escuchado del Big Data, de los datos, de la tecnología, que sí que efectivamente hacen falta. Yo tengo varias empresas tecnológicas y utilizamos esta información, pero creo que se está saturando demasiado a los hoteleros con tantas herramientas, con tanta información y a veces es mucho más fácil, ¿no? Se está hablando de vamos a medir, a ver este dato de geografía, vamos a ver estos operadores y hay cosas tan básicas como, vale, pues imaginemos que estamos en un destino que está tu operador, como puede ser Canarias o puede ser Mallorca. Dices, muy bien, necesitamos estos aviones porque nos traen, por ejemplo, un turismo alemán, un turismo británico, pero muy bien hasta allí te lo compro, ¿por qué me haces falta? Porque tengo un hotel de 200 plazas, pero ¿por qué me estás vendiendo mi hotel desempaquetado a mercado nacional? ¿Qué falta me hace eso? Allí no me hace falta ni Big Data ni nada, lo veo yo. Entonces, pues hay muchas acciones que se pueden mirar a nivel, pues, ya sea de tasas de cancelación de los canales o bancos de cama que nos pagan mal, que al final nos traen, pues, solo 15 reservas y tengo que estar mirando que si el channel me mapea o no me mapea y al final siempre me entra por ese canal justo cuando tengo un paro de ventas. Entonces, hay muchas acciones que incluso son de base, que habría que hacer antes de medir todas estas variables externas e internas de lo que está pasando en nuestro hotel, que se deberían tomar. El primero es limpiar la distribución que tenemos y analizar este marketing mix que decía Gina, ¿no? Si que es verdad de que a veces el canal directo puede ser más caro, entonces eso no tiene ningún sentido. Sí que hay que medir nuestras reacciones y sí que hay que mirar esta información, ¿no? Pero creo que antes de empezar como locos a hacer acciones, a analizar datos, es mirar lo que tenemos en casa, porque no hay que olvidar que al final el hotelero es quien tiene las camas y todo el mundo quiere vender sus camas. Las quiere vender el motor de reservas, las quiere vender las otras, las quiere vender los operadores, pero el hotel es el que tiene el poder y tiene que decir cómo quiere vender y ser el amo de sus camas. Bueno, el 75% restante son hoteles independientes, que tienen mucho más complicado llegar a montar un establecimiento que una cuestión de recursos. Entonces, mi pregunta a continuación sería si yo me pongo en la chaqueta de hotelero independiente, me habéis ofrecido, tenemos que empezar a tocar entre una la estrategia, más que la herramienta, estoy de acuerdo con José María, ¿qué indicador, a partir del cual, o cuál consideráis que es el indicador a partir del cual un hotelero tendría que decir, oye, es verdad, necesito ayuda, ahora la decisión es la monto a nivel interno o lo monto en colaboración con una agencia, como podría ser cualquiera vosotros. ¿Qué indicador haya ido? ¿Cuál es el comienzo? ¿Ayuda a vender más directamente? Sí. Para mí es la ocupación. Un hotel que consigue vender sus unidades al año en más de un 85% tiene que empezar a plantearse a través de quién vamos a vender nuestras habitaciones. Si mi hotel al año no consigo llegar a más de un 60% de ocupación por el mercado en el que esté, pues hay que vender a todo el mundo y todo es bienvenido y no hace falta que te mates mucho de ver, es tener un agua decente, tener un control de reservas que convierta, para qué empezar a hacer mucha comunicación y marketing si es igual que hay que hacerse a el mundo y que le da... Yo me refería básicamente a esa decisión que tiene que tomar el hotelero de, vale, lo hago yo por mí mismo y lo monto yo o lo externalizo. ¿Cuándo conviene externalizar? ¿Cuándo conviene asumirlo a nivel interno? Si hay una progresión ahí. Nosotros defendemos que lo que se tiene que es profesionalizar el servicio. Es decir, si el hotel dispone de un equipo profesional que lo pueda hacer, lo pueda hacer perfectamente en-house y no tiene que recurrir a empresas, a empresas externas. Lo malo viene cuando el revenue, que debe ser algo que forma parte del plan estratégico de cualquier hotel, lo hace el recepcionista de noche porque piensa que es abrir y cerrar ventas de booking o contacta con nuevas OTAs porque ha oído que existen y no sabe si le interesa estar o no le interesa estar, simplemente como el comercial ha entrado por la puerta, pues dice, bueno, pues otra OTA, a ver si alguna reserva me la puede traer o no y no sabe que realmente le perjudica más que le ayuda. Entonces, a mí me gustaría señalar que realmente, es decir, nosotros hablamos y estamos hablando de una forma muy genérica de todo y realmente cada establecimiento es completamente diferente y no todo sirve. Yo, por ejemplo, si nos centramos en hoteles, en hoteles vacacionales, muchas veces se demoniza a canales como booking.com, Expedia, Amoma, pues mira, para hoteles urbanos que están bien comercializados, lo puedo comprar. Pero, por ejemplo, me hablabas de un hotel independiente de 200 habitaciones. Un hotel independiente de 200 habitaciones que está empezando, ¿a quién le va a dar esa visibilidad? Pues se la va a dar booking.com, se la van a dar los receptivos, se la van a dar las mayoristas y se lo van a dar los turo creadores, ¿no? Entonces, es cierto y estos son casos prácticos, o sea, esto es un ejemplo práctico. Tenemos clientes que a lo mejor han firmado una campaña de marketing con Logitravel para aparecer en el mundo y al día siguiente, es decir, han vendido un 25% más de lo que es su venta habitual a través de la página web. ¿Y eso a qué se debe? Pues que ha aparecido en el periódico El Mundo gracias a la campaña de Logitravel, puede haber ido bien y decir, oye, que te lo estoy pagando yo. Sí, sí, pero es como funciona realmente. Entonces, si eres un hotel independiente, por ti mismo no vas a tener visibilidad. Entonces, tienes que ser capaz de ver quiénes son aquellos partners que te van a dar visibilidad al resto de mercados y te van a atraer los primeros clientes. Un hotel, por ejemplo, de Canarias, que me hablabas, que puede estar turo operado al 80%, sí que puede empezar a vender directamente. Si hay buenos charters, yo siempre digo, si es un hotel en Ciudad del Cabo que no hay buenos charters que vendan Sitouli, sino que vienen cuatro turo operadores y punto, pues dudo mucho que vayan a vender directamente. Nada. Pero si es una plaza como Canarias o, por ejemplo, las Islas Baleares, tienen un hotel turo operado al 80%, pues oye, tú puedes intentar redireccionar algunas reservas de esos turo operadores a tu canal directo. ¿Cómo? Pues si tú dispones de un montón de reservas que tiene geolocalización, pues puedes cargar esas tarifas que tú le has ofrecido al turo operador con un 25% de marca, que ya lo va a hacer el turo operador y aquel cliente que está sentado en Leeds Bradford mirando la página web, pues va a ver el mismo precio que si entra en Tui. Muchas veces entramos en el debate de no se deben tener diferentes precios, se deben ir hacia las tarifas únicas. Puede ser yo ahí, pues no voy a entrar, pero lo cierto es que a día de hoy existen diferentes tarifas para diferentes mercados. Y para intentar conseguir que las reservas directas no vengan solamente del mercado nacional, tú tienes que ser capaz de ofrecerle al hotelero que está en ese destino la posibilidad de reservar directamente al mismo precio que lo haría a través del turo operador, ¿no? Entonces... Vamos a paridad. Efectivamente, que no existe. ¿Abrimos el melón de la paridad o lo dejamos para luego? Bueno, déjame copiar sobre este tema. Yo creo que cualquier establecimiento, hotel que se crea de nuevo, tiene suficientes posibilidades para profesionalizar, ¿no?, el de su sitio web con coste prácticamente cero, con coste a... con modelos se win-win, ¿no? Tanto creo que cualquier hotel tiene que empezar con toda la posible tecnología, sobre todo para maximizar el ganamiento. Digo eso porque hay muchos modelos de empresas que apuestan por esa fórmula de ganamos todos, ¿no? Por tanto, el coste no es muy alto. Y eso le va a permitir ver realmente qué resultado tiene y cómo va avanzando. Y fijamente, por último, meter una variable que nos habíamos dejado en el tema anterior, que creo que es importantísima, ¿no? Que es la variable de la reputación. O sea, el 93% de la gente opina que le afecta a la reputación que existe en los hoteles para contratar. Subir entre dos y cinco décimas la reputación puede aumentar entre 3 y 7% dos ventas. O el que está mejor situado en un mismo tipo de establecimiento en un mismo sitio puede llegar a vender entre un 22% y un 38% más caro. Por tanto, la variable de reputación, que es la segunda importante después del precio, diferenciada de la experiencia, que es una de las más importantes para tener. Es determinante. Pero es determinante para el precio que puedes conseguir, ¿no? El precio que puedes vender. Para mí, los hoteles que son sensibles a conseguir más venta directa por la experiencia que tenemos, son los hoteles que tienen una personalidad, un carácter, una personalidad, ¿no? Los hoteles que son iguales, que sin ningún carácter, cuesta mucho que vendas directamente. Lo que pasa es que para tener ese carácter, perdóname, has tenido que hacer mucho trabajo de calculantes. Totalmente. Pero que ya has lo del producto, ¿eh? O sea, que el hotel tenga una personalidad, que esté tematizado, que tenga, que esté diferenciado del resto, ¿no? Si tienes un hotel de copy-paste, pues es muy complicado, te venderán todos y a no ser carácter, no sé. Es más difícil. Pero eso es parte de la estrategia. ¿Cómo definir una estrategia para la venta también incluye la parte del producto? ¿Cómo defino mi producto y qué cambios a lo mejor tengo que hacer? Porque no es una cuestión baladí ni de una decisión de tomar café el director con el solucionista o con el propietario, sino es una cuestión realmente a tener en cuenta porque puede implicar bastantes cambios organizativos, estructurales del establecimiento y del producto en sí. Porque todo lo demás, al final, es ponerlo a disposición de eso. Claro que lo primero es el establecimiento y la experiencia que puede tener ese cliente en ese establecimiento, sobre todo en el producto vacacional, ¿no? Que cada vez vamos más a la experiencia que vive el cliente en esos establecimientos o en el destino, pero que es un componente clave el hotel como tal. Yo ya tengo el hotel, entonces no puedo cambiar la localización porque ya lo tengo, lleva 20 años funcionando, tampoco lo puedo en tematización, pero yo ya lo tengo. Lo acabo de remozar, lo acabo de remodelar hace 5 años, entonces tampoco. ¿Y ahora qué? Bueno, eso es. Esa es una parte variable interesante, pero para la nueva construcción, para los que ya están. Al final, solo que hice un hotel que hay en España, a ver. Bueno, pues que sea realista y saber cuáles son tus objetivos realistas. A veces si hay inversión, lamentablemente, no se puede avanzar. Es decir, lo has hecho hace 5 años, pues quizá lo miraste mal o bueno, hay que hacer un cambio. Es que hay muchas plantas de manera que está cambiando. Hay inversiones que no requieren tampoco con una gran intención económica. Es decir, a veces cuando hablamos de redefinir un producto, no significa que tengas que cambiar todas las habitaciones o tengas que cambiar y hacer las piscinas y meter... Bueno, pero es complicado. Si ya tienes el hotel y... No, creo que no implica muchas veces eso. Es una orientación... Folio en blanco cualquiera lo haría bien ahora, ¿no? No, lo que pasa es que aquí puedes meter también la variable de la economía colaborativa, ¿no? Que es un poco lo que está jugando Airbnb y otros, ¿no? Vamos a meter en los hoteles que no podemos presentar a nivel estructural, vamos a meter ideas nuevas para que el cliente lo vea como un producto distinto, ¿no? Y vamos a jugar con guías locales, vamos a jugar con actos que invitamos a que vayan. Vamos a jugar, vamos a ser creativos y vamos a jugar los problemas. Y además, lo hacen turoperadores. Como tú contabas antes en un vídeo, yo vengo a la distribución de la turoperación y muchas veces, cuando estamos en eso, llegamos a un hotel y el cambio era total, cambiando la animación y una especie de opciones y el hotel, que no había cambiado nada de las habitaciones, el concepto era totalmente diferente con cuatro cosas. ¿Por qué no hacerlo el propio hotelero al criterio que él quiera? Si lo están haciendo operadores, en ese sentido... Y algo tan básico como el servicio de atención al cliente, es cierto, como apuntarme el Chelsea, tu hotel está mal ubicado y tu hotel no tiene una queja muy recurrente en los hoteles de playas, que no hay suficientes hamacas para todos los clientes, efectivamente, si el hotel aloja 1.200 clientes, pues dudo que el hotel pueda tener 1.200 hamacas. Pero trabajar el servicio de atención al cliente es algo que realmente no requiere una gran inversión y muchas veces no está presente en hoteles. Entonces, esas quejas que sí que están viendo el TripAdvisor son las que deberían trabajar. Además, es interesante ver que modelos como Airbnb, incorporando Bet and Breakfast y hoteles boutique, van hacia aquí. Si ideas funcionan, vamos a ver cómo funcionan y por qué no aplicarlas. Me lo están poniendo muy fácil, Joan. ¿Ah, sí? Airbnb. Comercializamos a través de Airbnb o no. De momento están haciendo pruebas, prometen unos costes de mediación mucho más bajos... Por ahora tienes... Por ahora. A ver de cliente, yo creo que de momento no les es interesante porque al final, si haces comparativas entre bookings y Airbnb, vas a ver que la misma habitación está más o menos un 20% más caro o un 18% más caro. Por lo tanto, al usuario no es rentable de momento. La cosa es que Airbnb esté vendiendo un modelo del canal directo o la web. Lo aconsejaríais. Pero sí, es verdad que la visibilidad que va a dar a pequeños hoteles para beneficiarse de discutir va a ser artísima. Y, por tanto, yo... Es que no lo van a considerar en un futuro. Lo van a considerar en un futuro. Airbnb, la capacidad que se meta en todos los... A diferencia de, digamos, de Booking. Porque al final y al cabo, Booking ya incorporó alojamientos turísticos o apartamentos. Es decir, que ya... Ahora lo que estamos, o lo que se plantea, es que sea al revés. La plataforma especializada en apartamentos y en casas incorpora y hoteles. Porque Booking ya lo hizo al revés. Creo que la diferencia con Airbnb es un poco la orientación que ha dado al usuario, al cliente final con el módulo de experiencia. O sea, lo vende de otra manera que no tanto a lo mejor como lo está haciendo Booking. Que esto en relación al hilo del debate, el tema de la venta directa, es una cuestión también de que no solamente tienes que vender tu hotel, tienes que vender tu entorno, tienes que hacer atractivo también lo que... donde estás. Y en ese caso, y relacionándolo al tema, yo como... bueno, he mirado la página, como creo que todos de Airbnb y demás, ves esos capítulos de experiencias. Como te lo presentan, que en otras otras no lo hacen tal igual que al final... Están en ello en este último mes, tanto TripAdvisor como Booking han hecho movimientos ahí de adquisición. Precisamente para meterse en el mundo maravilloso de tus actividades, que ya Airbnb con la compra de las startups catalanas. Y al final, yo creo que hay una respuesta que es, si a mí me como tener a Airbnb sí o no, mi respuesta sería, ¿me va a traer clientes que de otra forma no llegarían a mi hotel? Es decir, si me va a traer los mismos clientes que antes reservaban en Booking y reservaban en Expedia y ahora van a venir a través de Airbnb, pues puede que no me intereses, ¿verdad? Para cobrar un 3% de comisión, veremos... Bueno, pero el comisión sí que te interesa, ¿no? Sí, por eso digo, actualmente cobrar un 3% de comisión, veremos lo que hacen dentro de dos años. Si ellos me van a traer un tipo de cliente al cual yo no puedo acceder y me interesa porque está pagando precio, pues puedo entrar a abandonar. Yo creo que Airbnb si tiene un cliente diferente a Booking. El usuario de Airbnb yo creo que es bastante diferente a Booking. Sí, es diferente. ¿Lo pensáis todos? Sí, realmente. Yo pienso que sí. Aparte, también otra de las cosas es que el hotelero ahora está muy susceptible a todas las novedades y a ver qué ha salido para ver si me meto o no me meto y tal. Airbnb ahora no se puede meter todo el mundo, realmente no puedo coger y ponerme hotel allí, sino que necesita unos parámetros, necesita una aprobación y ya está. Realmente todo esto salió de un channel manager que anunció que tenemos conectividad. Pero al final el sistema tecnológico de Airbnb está pensado para, por mucho que digan para ahora vamos a poner hoteles, está pensado para casas, para apartamentos, para cosas sencillas. Creo que el target también de clientes de Airbnb es otro como este Meritxell, es gente que busca, pues a lo mejor sí que puede buscar aplicación, pero va a precio, quiere intentar conseguirlas o algo diferencial. Precio no es la primera variable que los clientes de Airbnb tienen en cuenta, es cierto que está escalando, antes era la novena, hace 3-4 años, la variable precio ha escalado posiciones, ahora anda por la tercera o la segunda variable a la hora de reservar, por qué reservas en Airbnb, pero desde luego la parte fundamental también es el tema de las experiencias. Yo no estoy de acuerdo aquí de si me va a alcanzar un cliente, yo soy cliente, soy hotelero, he utilizado Airbnb, he utilizado Booking, he utilizado todos los tipos de canales, precisamente porque ahí a lo mejor es algo que quiero matizar y que matice yo. Yo soy el mismo cliente, pero las circunstancias en las que viajo no son las mismas. Exactamente, ahí está la palabra. El usuario recurrente de Airbnb no, por ejemplo, busca un alojamiento y le puede dar igual a veces un hotel que una casa. En cambio, el que puede estar entrando en Airbnb hasta ahora por lo menos busca otro tipo de establecimiento. No creo que encontrar satélites ahí sea algo que le va a motivar a cambiar su orientación de viaje. Es una percepción más igual personal, pero así como al contrario sí que creo que puede ser interesante para Booking, porque yo creo que busca un alojamiento y ya tengo diferentes opciones. No quiero estar barcos y caravanas y tienes lo que quieras ya. Tienes una colección bastante amplia, buscas un alojamiento en sí. Igualmente, Airbnb sí, Airbnb no. A ver, es probarlo, no cuesta nada. No tenemos que hacer una inversión, decir, ah, pues quiero salir en Airbnb y tengo que hacer una inversión de 3.000 euros. Entonces, si puedo anunciarme, me anuncio, veo si funciona o no funciona. No hay nada que perder, no hay que ir con miedo, ¿no? A veces hay que experimentar y también lo que le va a funcionar a uno no le va a funcionar al otro. Entonces, simplemente es probar las cosas. Por eso decía al principio que es importantísimo poder tener los datos para analizar y tomar decisiones. Es decir, lo que es evidente es que, por ejemplo, los usuarios con los bien rebotados de OTAS son muchísimos. Igual nos han utilizado Booking para hacer una búsqueda de autores por destino y al final nos piden en directos y son clientes que captamos a través de, provenientes de OTAS. El tráfico que se nos genera a partir de un Google que la, ¿no? No como de la Comisión, como de la Comisión, al cabo de los 30 días de carga de la PUPI, esos usuarios nos han conocido. Nos pueden negar, ¿no? Ver bien viva es lo mismo. Es posible que si estamos en un inventario de camas de ustedes nos lleguen usuarios de la botana. Es lo que comentaba. Es la visibilidad que se va a lograr. Volvemos al tema de la venta directa. Yo creo que nosotros igualmente lo que hacemos es eso. Intentar estar muy bien vistos, muy bien posicionados, muy bien en Booking. Porque ese efecto de que el cliente estaba mirando el Booking y luego recala en tu página en un porcentaje altísimo. La cuestión es que luego la página sea agradable, de información, sea fiable, se sienta a gusto y pueda convertir. Pero la acción de promocionar, y un poco al estilo de la primera pregunta, ¿cómo maximizar? Pues muchas veces el saber utilizar y aprovechar todo lo que tienes a tu alcance, que es incluso esas plataformas que se demonizan a veces. Pero yo tampoco estoy en contra de demonizarlo. Creo que es un canal más y que hay que aprovecharlo y trabajarlo en la medida de cada establecimiento entera que tiene que hacerlo. Pero es claro que todos los esfuerzos que puedas tener ahí para tener visibilidad, te va a llevar un tráfico muy importante a tu página web. Luego está la tarea de que el propio establecimiento, el propio hotelero, haya creído en su página, en sus procesos, la estrategia que contamos para que se pueda convertir. Pero no te van a dejar, o sea, te va a traer una afluencia de gente importante, aparte de todas las acciones de marketing online, que puedas plantear en redes sociales o la estrategia que cada uno pueda definir. Es que al final es entender qué hace el usuario, ¿no? Cuando un usuario quiere reservar un hotel o un establecimiento turístico, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hace? ¿Se mete en internet? ¿Qué busca? Y a veces los hoteleros, como estamos amiciados con lo nuestro, perdemos un poco lo que hacen los demás, porque en mi entorno muchísima gente me dice que Booking es más barato que la página web del hotel, me lo dice muchísimos amigos, y digo, pero ¿cómo podéis decir que Booking es más barato que...? Pues por la publicidad, por el marketing tan potente que hacen de avisarte, de todavía puedes cancelar, ¿no? Los precios de Barcelona están bajando, o sea, es un machaque continuo de mails, y el usuario al final tiene la percepción de que Booking es más barato porque nos paran de comunicarlo. Y por otro lado, me gustaría también introducir el tema de los petas search, que hablamos mucho de Booking y canales independientemente, y para mí yo creo que hoy en día los usuarios más jóvenes están haciendo sus búsquedas a través de los petas, los canales, ¿no? Donde están todos, y yo creo que es donde hay que... y ahí además la página Booking del hotel tiene posibilidad de estar presente, ¿no? Entonces es cuestión de tener muy clara tu estrategia de pricing, de precios, y tener un experto en... en el click y marketing y todo esto, y juntos hacer estrategias para desbancar a las otras en los metabuscadores. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy interesante, ahí sí puede estar todo el mundo, ¿no? Bueno, tenemos un motor que esté conectado. Que los metabuscadores al final son propiedad de alguna de estas, es decir, que también hay que tener... No todos, todos, todos tienen kayak de uno, entre dos, o sea... Bueno, pero sale la página Booking del hotel, nosotros hemos empezado a trabajar mucho en este campo y estamos consiguiendo buenos resultados. O sea, si tú tienes el precio más barato, tienes hasta la última habitación, ya siempre sales arriba, aunque no pares el mayor click, ¿no? Pero... OTAS, turooperadores, sitios de opinión, metas... ¿Cuántos canales son los óptimos para trabajar? Depende. El mix de distribución. Depende. Exactamente. Si me son las habitaciones, más canales. ¿Cuántos más mejor, cuántos menos mejor, entre 5 y 10, entre 20 y 30? Mojaros, entre 3 y 5. Entre 2 y 5. Depende. 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 Pues ya se ha mojado. Un hotel urbano, boutique, de 50 habitaciones... Claro. Hablemos de un hotel en Barcelona. ...que un hotel vacacional en Costa del Sol de 500. Hablemos de un hotel en Barcelona. En cuanto a canales, igual otras sí, que 5 máximo. Pero también es importante el tema del B2B, de no tener contratos con todo el mundo, ¿no? Porque al final todos se revenden entre ellos. Correcto. Y para mí es mucho más importante tener un solo canal B2B. Si es que tienes necesidad con un hotel de habitaciones en Barcelona, no necesitas B2B. Con la web, hooky y un par más, como mucho, vamos. Pero sí es importante, en el mundo de B2B, no estar con hotel beds, con WHL, con... Si quieres controlar el precio... Porque al final eso es un pitote. Si estás con uno, eres un buen cliente para ese proveedor y hacer revente a todo el mundo. O sea, al final estás expuesto en otras partes. Bueno, decía antes Fernando, la palabra mágica, conversión. Y aquí le quería hacer una pregunta a José María, que aquí hay dos que tenéis desarrollados por propio. Neobookings... Entonces, hay una pregunta muy recurrente que compartimos al final todos los hoteleros. Oye, ¿tú cuánto conviertes en tu propia web? ¿Cuál, dadme horquillas, y ahí sí os pido que mojéis porque es un dado que arrancamos todos. En la web, ¿cuánto se debería convertir? ¿Cuál es el mínimo a partir del cual deberías preocuparte? ¿En qué margen nos encontramos, digamos, en una zona de confort? Bueno, no toquetes mucho, tienes margen de mejora. Dame esas horquillas. Aquí hay un gran engaño, creo, que viene de todos los motores de reserva y todo esto está... El engaño de los niños de los Reyes Magos y el engaño del rato de conversión. A ver, ¿el rato de conversión en base a qué? Es decir, sobre visitas y ventas... ¿Visitantes únicos? ¿Sobre visitantes únicos en motor de reserva? Porque, claro, imagínate, tenemos una página web y de repente yo hago un post del Park Weld y eso me lleva un montón de tráfico porque es un post fantástico pero no tiene nada que ver con mi motor de reservas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mi motor convierte menos? No. O sea, estoy teniendo más visitas en mi página web. Entonces, si somos estrictos a nivel de ratios de conversión de motor de reservas, pues tendríamos que ir los que entran en el motor de reservas. Porque otra cosa más, si yo hago metasearch, yo no voy a la página web, voy al motor de reservas. Pero es más, el ratio de... Oye, ¿qué tiene que convertir un hotel? ¿Qué no tiene que convertir? Que vale, que nos vamos a mover entre 3 y 8% lo que se va oyendo y todo esto. Pero es que incluso con el mismo motor de reservas, tú puedes tener ratios de conversión diferentes. Si yo hago publicidad, si hago AdWords, si hago metasearch, pues voy a tener más tráfico y voy a convertir más. Sí que en los ratios de conversión de si un motor, si lo que preocupa es si el motor va bien o no va bien, pues allí sí que podemos mirar cosas que tendría que tener un motor. Mójate, ratio de conversión de un motor. ¿Cuál es el mínimo exigible y cuál es una zona en la que consideraríamos que está funcionando bien? En base a visitas de una web o en base de... No, de motor, de motor. Entrando en el paso del motor. Sí, sí. Mínimo tendría que tener un 3%. Mínimo un 3% el motor. No sé si no hemos hablado, pero decidimos prácticamente todo. Es decir, primero, los usuarios nos vienen de distintos canales, de distintas estrategias, de distintas acciones y esos pueden aportar distintos ratios de conversión, tanto en globales y web o en motor, en función de lo que hemos comunicado. Tener un ratio de conversión de un 9% con campañas de adwords, eso es un desastre. Tener ratios de conversión de un 15% con campañas concretas de adwords, podría ser normal. Una conversión de reservas. Claro, la conversión es distinta en función de las acciones de los canales. Existamente no todo en el mismo saco. Comparto, obviamente, hay dos tipos de conversiones que no sumen de años. De hecho, es la cifra que más engorda alegremente en muchos debates. Una es la conversión global del site y otra es la conversión propia del motor. Y coincido con él que un motor, propiamente un motor no usual y de motor, que no esté en una conversión encima del 3%, eso es preocupante. A nivel global de la web, si hacemos la estrategia correcta… Ahora vamos a hablar de a nivel global. A nivel global y si habríamos estado… Entre las reservas efectivas que se han hecho quitando cancelaciones. Pero usuarios que llegan al motor, por canales como cifra global, debería estar por encima del 10%. ¿Y una web? Si se hacen las cosas bien, por ejemplo no. Hablaba de la importancia de que la web tenga un usuario que sea responsivo. Que tenga comparativa de precios de otras para que el usuario no rebote automáticamente. Que puedes hacer un retargeting de ese cliente cuando no ha acabado la reserva. Que le puedas enseñar la última búsqueda que ha hecho cuando entró antes de ayer. Si la web está hecha como tiene que estar, los ratios son muy buenos. Si no, puedes estar en ceros. ¿A partir de cuándo nos tenemos que preocupar? Por menos de uno hay que preocuparse. ¿Menos de uno? Y en fin, cuando miran tasa de rebote. Es decir, si tienen una tasa de rebote de más del 150% pues también no hay que curarlo. A nivel de motores también de reserva porque hay cosas que hay que mirar. Si tú tienes un hotel lujo que te salga la habitación en dos centímetros que no se ve nada. Pues no se está aportando valor a ese tipo de establecimiento. O que no tengas el entorno seguro cuando van a poner la tarjeta o te salta un dominio que no es el de la página. Bueno, eso sí que afecta, ¿no? La disparidad también de que es una estrategia de hotel. Efectivamente, que no solo es tecnología que aquí, según el mismo motor, con una estrategia diferente, pues va a convertir más o menos. Entonces, es un mix de todo, ¿no? Es una herramienta al fin al cabo. No, por ser el motor en sí, no va a vender más. Es algo que apunta la personalidad. Si tienes las fotografías amplias, pues no, estás bien a nivel de seguridad, pero ya habla. Todo eso es perfecto. Eso es a más. Pero detrás lleva una estrategia definida tanto en marketing como en revenue como en muchas historias. Por eso es, creo que forma parte de un todo, o de algo más amplio, que no solamente la pretensión de que coloco en la página web y un motor de reservas, cada una de las referencias, ya voy a vender. Eso es la pretensión de tener una expectativa que luego no puedes cumplir. Porque no colocar cualquiera de los motores de cierto nivel que pueda haber significa que va a incrementar la venta por sí. Seguramente le ayudará, pero si no hay una estrategia detrás y una acción clara y definida de sus objetivos, lo que hablábamos, cómo y qué es lo que tengo que vender, a qué porcentaje, mirar el mix de distribución, cuál va a ser la importancia del motor en ese mix, qué recursos le voy a facilitar, qué ventajas, qué bondades. Bueno, es una cuestión de definición comercial, incluso hasta del producto. Puedes hacer acciones de que, según qué tipo de habitaciones o de experiencia los vendas en el motor, para dar el valor añadido que no sea el cuantel precio. Si tú quieres mis suites, no sé qué, solamente me las puedes contratar en mi motor. Pero vamos a lo mismo, es estrategia y definición de lo que quieres hacer con ello. Nos quedan cinco minutitos, no me dicen, desde Pinanillo. Voy a hacer dos preguntas que tengo, muy rápidas, aquí un chico de ruego concisión. ¿Qué papel creéis que jugaran los asistentes de voz en dos o cinco años en la caseta? Hombre, todos los que tenemos hijos vemos cómo hablan con Siri y con los iPads y que a veces establecen diálogos, ¿no? Hola Siri, cuéntame un chiste, oye, cuéntame esto, háblame de... Establecen diálogos con los centenials, los millenials están utilizando esta tecnología ya a diario. Por tanto, reservar dentro de pocos años o opinar dentro de pocos años a través de un diseñador de voz o de un asistente voz va a ser lo más frecuente. Pero te lo va a hacer Alexa ya directamente. Claro, pero esto va a ser la forma en que se haga, ¿no? Pero al final... Es de algo que podemos decir. Será un... Será un... Para inscribirlo lo explicarás, ¿no? Y a dar el plazo, porque todavía no funcionan al... Bueno, Alexa ya tiene integrado el Skype. No, Google ya permite la contratación a TV. Facebook puedes controlar Google con un asistente voz, me parece ya. Eh, busco taxi en tal sitio. Te lo busco. Pero al final es algo que... Y este es lo más que... Con lo cual habrá que dar otro... Yo creo que va a haber otra vuelta a la habitación y tal, pero el día que perdamos el factor humano creo que como especie estamos... Hombre, y podemos aplicarnos mucho, ¿no? Porque si ahora te llaman al hotel para hacerte una reserva de una habitación y es un asistente de voz, ¿cómo le ofrecerás un upgrade o un...? No, el otro... No sé si sabrá responder a todo eso. Claro, cuando hablas a una persona, tú le puedes ofender un montón de cosas. Y decirle, oye, pues mire usted si no... No sé si esta oferta, pues si... Ya que ha llamado directamente, pues por cinco euros menos le damos la suite, yo qué sé. Esto es como lo haces con una máquina, ¿no? Que no te contesta. Entonces supongo que sí. Es difícil. El cargador extra. Claro, tal. Y la última pregunta, ya que estamos hablando de un poco de futuro y voz. Vamos a hacer una proyección, ese ejercicio a cinco años. ¿Cómo veis la distribución de aquí a cinco años? Y aquí si quiero opinión de cada uno para cerrar. Bueno, que río. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay algunos elementos claves que ya están presentes y que se van a reforzar. Están temas de realidad virtual, simulaciones de voz, experiencias más virtuales y más... Pero creo que hay un elemento clave también que son lo que llaman algunos los gatekeepers, ¿no? ¿Cómo va a entrar Facebook en el sector si es que llega a entrar? Porque su tendencia es a la baja. ¿Apple va a entrar también o no? Eso es lo que veo. ¿Amazon? ¿Amazon va a entrar o no? Creo que son actores, son players tan potentes en el mercado. Son guardianes de la Internet, ¿no? Guardianes del acceso que en el momento que les interese pueden meter ahí, ¿no? Su presencia y sus jugadores que se van a tener en cuenta. Por el resto, la tecnología avanza más lenta de lo que nos creemos, ¿no? La tecnología se inventó. Internet, el protocolo de Internet tiene ya más de 50 años. Todo es más lento de lo que creemos. Pero creo que los players potentes que van a entrar son estos que lo hacen en dos días, ¿no? Voy a crear un método, un mañana. ¿Quién? En cinco años, ¿qué tiene que tener en cuenta en cinco años? Bueno, yo creo que van a entrar nuevos players en acción. Pueden entrar a Apple, pueden entrar a Amazon. Y creo que de lo que conocemos actualmente va a haber una limpieza. Es decir, creo que hay demasiadas OTAs, demasiados receptivos, igual demasiados tour operadores. Y son movimientos que estamos viendo compras de una por parte de otras. Y al final quedarán tres o cuatro, ¿no? Es como apuntaba Meritxell, que debe ser la selección natural hacia donde van a contratar los hoteles. Hemos visto hace poco que mucho viaje ha sido adquirido por Destinia. Creo que va a haber más movimientos a final de año. Y el año que viene, una reducción de los canales actuales. O sea, una limpieza, una selección natural y la entrada de nuevos players. Estoy de acuerdo totalmente con Gina y como han comentado también aquí. Aparte, yo añadiría que hay cosas, por ejemplo, que ahora se están subcontratando los servicios de marketing, que ahora se están subcontratando servicios de revenue. Creo que hay otra cosa que puede ser los servicios de atención telefónica, de call center, con mucha automatización, que si algunas cosas se pueden automatizar y mandar, por ejemplo, la dirección en SMS cuando llamas por teléfono. Pero tener un departamento que te atienda, por ejemplo, las 24 horas, 7 días de la semana en tres idiomas, pues son costes muy grandes que a lo mejor compañías no pueden sustentar y que puede abrir una cosa. Hay que estar a la vuelta de la esquina. Y aparte hay que estar preparados tecnológicamente las cosas. Sí que es verdad que a lo mejor la tecnología no avanza lo rápido que nos pensamos, pero sí que los players y las empresas, como decía Gina, cada vez todo está quedando, toda la industria travel está quedando en muy pocas manos, pues van a hacer movimientos, todo esto lo están haciendo por algo. Entonces tenemos que estar preparados tecnológicamente también para moldarnos a estos nuevos movimientos. Totalmente de acuerdo con ellos y yo añadiría que creo que tiene que haber evolución en todo lo que son ofrecer precios concretos para cada usuario. Creo que la tecnología nos va a ayudar a poder ofrecer a los clientes tarifas personalizadas, no dejar que se marchen, no sé, los grandes ya lo están haciendo y creo que esto puede ir por ahí. En Revenue nos van a matar porque si tenemos que ofrecer un precio adecuado a cada usuario, supongo que habrá tecnología que nos ayude porque si no será una cosa. Bueno, ya la hay como participar a Amuda, Amuda, el fundador de Destinia, coincidí con él la semana pasada en Tenerife, ya confirmaba que el 50% de reservas en su web ya no, había conseguido eliminar el 50% de búsquedas en la web, gracias a algoritmos que se anticipan en términos de lo predictivo y ya no vas a buscar en la web, sino que la web te va a ofrecer exactamente lo que tú estás buscando. ¿Cuánta el tipo de usuario que él entiende que tú eres, tu edad, tu sexo? Y te va a decir, pues este usuario con este precio lo enganchamos. Bueno, la horquilla de 5 años me parece muy larga como para hacer una exposición de tipo y menos que yo no soy ningún tipo de gurú. Está claro que todo es cambiante, todo lo que han exportado ellos es una realidad, se está atomizando el mundo de la distribución y de lo que es la venta del producto vacacional, eso entraremos en otras dinámicas de colaboración con ellos. Y realmente yo creo que hay que estar expectantes y preparados para lo que pueda venir, ver lo que hay ahora mismo o lo que pueda haber en cada momento para satisfacer las necesidades que pueda dar el hotel para cubrir sus expectativas de ingresos y demás. Y yo casi más que augurar nada, la sugerencia sería estar bien a la expectativa, bien acompañado, quiero decir que en ese sentido a nivel de lo que hemos apuntado varias veces, de abogar por profesionalizar según qué funciones, según qué tareas, hay cuestiones que no son innatas al hotel como tal, ya que el hotel tiene que cuidarse o el hotelero o el director de cuidar de sus huéspedes, que la experiencia sea reservatoria, hay otros elementos que de las 8 o 10 horas que pueda tener un director, se le escapa por todas partes el poder tener un buen partner, un buen acompañante en ese momento, que le ayude en toda esa definición, sobre todo la parte comercial, de revenue, la venta directa, el marketing y demás, todo eso enfocado en una única figura, hablando del hotel independiente, del hotel más pequeño, si además tiene que lograr esa experiencia del cliente satisfactoria para que la reputación sea alta, para que el cliente se comente repetitivo, es importante, o sea, es una carga muy importante. Con lo cual, yo ahí, como sugerencia casi más en esa parte, y para lo que pueda venir, es tener claro que le pueden necesitar apoyos y que hay empresas y profesionales que están a la altura en todos los niveles y que hay uno en lo suyo. Yo me he permitido tomar unas notas a modo de resumen para cerrar toda la conversación, que los tenéis interesantísima. Temas que a mí me han quedado claros o que he extraído de todas las conversaciones y que me gustaría que sí quedaran muy claros, es la necesidad de estrategia. La tecnología no es un fin en sí mismo, tiene que ir acompañado de ciertas variables, como es una estrategia. Si no puedes gestionarla en el interno, pues evidentemente hay que empezar a buscarla en el externo. Variables a tener en cuenta a la hora de distribución, la tecnología es una, pero no la única. También hay que tener toda la tipología de hotel, la localización, dónde estás ubicado, la reputación online, se acuesta por la marca. Para fijarse muchísimo en los nuevos players que van a entrar, porque hoy en día y con el día en día los hoteleros ya nos pasó, ¿no? Decíamos que quizás fue capacidad de influencia dentro del sector travel y ahora nos estamos pegando. Y quién sabe si dentro de un año abren para todos los hoteles y tenemos que estar comercializando justo donde hace dos años decíamos que no cerraran. Algo que me preguntan muy a menudo, oye, ¿qué conversión es la que más o menos hay que tener? Aquí nos apuntaban una conversión. Hay diferentes tipos de conversión, tampoco hay una verdad única infalible. La conversión del motor y la conversión de la web, que también depende del tránsito y otros factores. Pero más o menos para tenerlo como objetivo, las alarmas deberían saltar con una conversión del motor por debajo del 3. Entonces, yo rebajaría un pelín, con el permiso de José María, a una conversión web. Rebajaría un pelín esa conversión. Dos, dos y medio, tres, sería una conversión bastante buena en una web con cierto tráfico. Y sobre todo, una necesidad que toca todos los ámbitos, pero más en reivindicar. Hay que estar pendientes a lo que surge, a todos los movimientos que vienen de fuera. Vivimos en un mercado global. La especialización es una tendencia. Hablamos de turoperación y siempre pensamos en sol y playa. Cuando hay turoperadores muy especializados en diferentes segmentos, cada vez va a haber más. Va a tener que formar parte de la estrategia y estar muy pendiente a la entrada, que siempre está a la sombra planeando, de los Amazon, de los Facebook y de diferentes playas. Yo no sé si queda tiempo para alguna pregunta. El público no ha entrevenido, por lo cual no sé si está muy claro. Tenemos que cortar ya. Nos dicen muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran placer. Gracias. Gracias. Gracias.